Atención, porque Marvel ya está preparando, por si acaso, un plan B para sustituir a Jonathan Majors por el Doctor Doom e intentar traer de vuelta a Robert Downey Jr. y a Scarlett Johansson. Ahora os cuento porque ha salido una noticia muy, muy, bueno, impactante. Veréis, la revista Variety ha publicado este artículo, un extenso artículo dedicado a Marvel. ¿Está Marvel en problemas? La revista explica que este septiembre, como parece ser cada año hacen en Marvel Studios, Kevin Feige y su tropa de Marvel se han retirado, es un retiro que hacen en Palm Springs, donde repasan lo que ha pasado y qué es lo que van a hacer. Bien, así como otros años, la sensación era de triunfo, parece ser que este año, bueno, nada más lejos de la realidad. Habían estado tocados por bastantes cosas que ha sucedido, como por ejemplo, que ahora la película de Marvel no se puede promocionar con los actores porque los actores están en huelga. Los problemas que hubo en CGI con She-Hulk y también, ten atención, con la película de Ant-Man, problemas de última hora. Además, una película de la cual todavía están sorprendidos porque ellos mismos no entienden a qué viene el fracaso de la misma. Bueno, fracaso que se esperaban que iba a recaudar muchísimo más. Para empezar, hay ciertas fuentes que dicen que una de las ideas es volver a traer de nuevo a los Vengadores originales y para eso tendrían que resucitar, ni más ni menos, que a Iron Man y a la Viuda Negra. O sea, intentar formar el equipo original de nuevo en una nueva película de Vengadores. Evidentemente, a nivel creativo eso es muy fácil. En los cómics tenemos mil ideas y más ahora que el multiverso está en marcha. Tampoco sería la primera vez que alguien nos resucita. O sea, eso es lo de menos. Pero claro, ¿qué significaría esto? Esto es una vuelta atrás y luego por otro lado tienes la pasta. ¿Os podéis imaginar la pasta? ¿Qué tendrían que pagarle a estos dos para que volvieran? Sobre todo a Robert Downey Jr. O sea, pero bueno, o sea, yo es que no quiero ni imaginar el dinero. Y después está el tema de Kang. Parece ser que había planes de que Kang Dynasty, la película de Avengers Kang Dynasty, ojo, se iba a empezar a rodar el año que viene. Pero claro, es que este señor ha tenido el problema con el juicio. Además, lo han despedido sus agentes y demás y eso lo ha complicado todo muchísimo. Y es que a Marvel no les ha dado tiempo, según las fuentes de Variety, a cambiar ciertas cosas, por ejemplo, porque Loki ya estaba prácticamente terminada. Y encima, con la huelga de guionistas, tampoco de reescribir un montón de cosas. Lo que sí comentan las fuentes es que a Marvel no le temblaría la mano en caso de que tuvieran que cambiar de villano principal de la fase para retirar a Majors. O sea, que dicen que lo harían sin problema porque dicen que, bueno, ya se han encontrado con otras cosas así, no les importaría. ¿Qué cosas? No lo sé. Lo que sí tienen muy claro es que si hay un nuevo villano, ese sería Doctor Doom. Y más teniendo pendiente que vienen los cuatro fantásticos, claro. De todas formas, hay una cosa con la que termina el artículo. Ya os digo, es un artículo de fuentes. Marvel, de momento, no ha confirmado nada. O sea, quedaros con eso. Es un artículo de Variety. Ojo, Variety no es la primera vez que se equivoca. James Gunn ya les ha llamado la atención en un par de ocasiones porque han dicho cosas y James Gunn ha dicho que no eran ciertas. Tendremos que esperar a ver qué pasa. Pero lo que sí dicen, además, que ponen en texto Variety periodistas a varios expertos, dicen que Marvel ni mucho menos está terminada, que Kevin Feige lo está dando todo y va a dar más todavía, que va a por todas. Que tengamos muy claro, y yo creo que eso está genial y es lo que tenemos que esperar, que vamos a ver otra vez grandes películas, vamos a vivir grandes momentos en el cine, vamos a disfrutar de un montón de maravillosos personajes que tenemos historias en los cómics y que nos van a servir para... Bueno, esto va a ir viento en popa. A ver si es verdad. Yo creo que sí. ¡Gracias!